Hay información acerca de la sucesión, Débora Dama. Sí, porque como recién decía, tiene que iniciarlo la mamá de la criatura y así fue como Eliana inició la sucesión, porque tienen que hacerse las cosas legalmente, así que eso está en curso, eso sí está en curso y hacer la aclaración un poco apoyando lo que decía Vanessa y esperando. Pero lo que ella reprocha, además de estas cuestiones, es que, más allá de todo, no tiene nada del papá, más allá del recuerdo, no tiene nada físico, que tiene ni un gorrito del padre. ¿Tienes para vos la doña? No, no, ¿por qué decís que te vas a callar, Vanessa? ¿Por qué? No, no me enojo, chicos, no me enojo, pero yo ahora la voy a ver a la casa cuando dejo a la nena y se lo pregunto. Pero me dice ella que habló con vos de dinero, ¿eh? Ah, bueno. Ella dice, de la plata hablé con ella, me dijo que no había nada. Sí, sí, ella vino, sí, sí, yo lo conté, sí, ella habló conmigo. Por eso, por eso, prefiero refutando. Y chicos, ¿qué quieren que le diga? No, no. O sea, todos se fijan en cuánto dinero hay, pero nadie se pregunta de dónde saco yo para mantener las cosas de mi hijo. O sea, hello, ¿querés las cosas de mi hijo, pero no preguntás quién la mantiene hasta ahora? Yo te digo lo que ella quiere la plata. ¿Quieren que yo deje tirada las cosas que a mi hijo le costó? Un segundito, déjame. Están equivocados, chicos. Vanessa, déjame preguntarle. Yo voy a defender las cosas de mi hijo hasta el día que me muera. Está perfecto, y te bancamos, te bancamos mil millones. Pero le quiero hacer una pregunta a Roberto Cazorla, el abogado del grupo. Porque a mi hijo se lo costó y a mi hijo nadie se lo regaló. Totalmente, y tenés razón. ¿Qué pasa en este caso, en donde la sucesión no está hecha, pero Vanessa claramente trabaja para hacer frente a los gastos que generan los objetos, la camioneta, el terreno, la patente, alucinado barrio de limpieza? Mientras la sucesión no esté hecha, Vanessa lo que tiene que hacer es ir juntando boletas. Sí. La sucesión es una especie de sociedad que se va a generar absolutamente independiente de aquellos que tengan un interés para pagar o para recibir pagos. Pero otra pregunta. Lautaro, de propia voluntad, dejó el terreno a nombre de su madre. Sí, pero ella está reconociendo que era de él, e inclusive está reconociendo que es de su nieto. Pero entonces, en el asunto, un momento, perdón, porque no entiendo. En la sucesión, Vanessa, ¿va a ser reconocida como también una parte de la herencia? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque no tiene ningún derecho. Los hijos son los herederos. Solamente si no hubiera hijos podría tener alguna capacidad como herederos. Pero yo le pregunto a Vanessa. Vanessa, en el terreno está tu nombre, porque tu hijo así lo quiso. Claro. ¿Vos lo vas a dar a la sucesión? ¿Se lo vas a dar a la mamá de tu hija? ¿O lo vas a reclamar para vos porque está nombre tuyo? No, ya lo dijo. Exactamente. ¿Por qué se lo tengo que dar a ella? A ver, le están poniendo el título de mujer, esposa, viuda. No era ni mujer, ni esposa, ni ni madre. No, 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 pero la madre de tu nieta. La madre administra por el hijo menor por una incapacidad legal. Mi nieta en algún momento va a ser mayor de edad. Claro, pero cuando sea menor la que la representa, la madre, es decir, vos se lo vas a dar a la madre. A ver, a ver, el titular, el hijo que compra una propiedad y lo pone a nombre de una persona, esa persona va a hacer uso de ese bien hasta que decida hacer lo contrario. Y de acuerdo a lo que entiendo, Vanessa... Si el niño era en sucesión y se comprueba que el dinero era del Nova, eso le corresponde a la hija o a los hijos. Pero no puede ser una donación en vida. No a Vanessa. Diana, no puede ser una donación en vida si el Nova quiso dárselo a su madre. Pero tenés que firmarla la donación en vida. A ver, un lo que dice. Pero, perdón, ¿la casa quién la puso a propiedad de Vanessa? O sea, que si mi hijo me regaló una camioneta, yo la tengo que donar porque me la regaló mi hijo. No, 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 no. No, chicos, no, por favor. A ver, a ver, a ver, el abogado, ¿qué dice? A ver, chicos, chicos. Mirá, Bane, porque está difícil y queremos entenderlo. Chicos, todo lo que tenga que ser, yo los entiendo, pero todo lo que tenga que hacerse va a ser con la justicia. Yo no soy dueña de la verdad ni dueña de nada. Yo solo soy la mamá del Nova y lo voy a defender toda mi vida hasta el día que me muera contra quien sea. El decorado no existe, el decorado se calla en las segundas partes. Está clarísimo. Si alguien me tiene que preguntar algo, me lo preguntan, yo respondo. ¿No le pudo haber regalado de la camioneta a su madre? Sí, perfectamente, pero Vanessa es criteriosa en esto de tutelar o de custodiar los bienes de su hijo. Hasta tanto aparezcan los herederos correspondientes. En este caso son los descendientes. Por el momento es su nieta. ¿Sabés qué pretendían acá que haga yo? ¿Qué, Bane? ¿Qué pretendían? Por el momento es mi nieta. ¿Sabés lo que querían que haga yo? Entonces todos iban a quedar calladas, que yo agarre la llave de la camioneta y le diga, Tomás, ¿sabés qué? Como es de mi hijo, Tomás. No, porque a mi hijo le costó. Mi hijo laburó y mi hijo salió adelante solo. Lo que se ganó se lo ganó en su ley y con su lomo. Nada es tuyo, Vanessa, hoy. Mi hijo no le debe nada a nadie. No le digas así. Perdón, perdón. No estoy de acuerdo. Yo dije que era mío. De a uno, de a uno, Diego. De a uno de tu nieta, Vanessa. Eso es lo que... Cuando sea mayor de edad. Claramente. Cuando sea mayor de edad. Y mientras tanto también, porque si cuando es mayor de edad... Disculpame, vos a mí no me vas a decir... Disculpame, no sé con quién está. A mí no me vas a decir... Lo único que falta es que vos me digas a mí lo que es mío, lo que no es de mi hijo, de quién es. Disculpame. La única heredera es tu nieta, no sos vos. No lo tenés asumido, es así. ¿Yo dije lo contrario? No. ¿Yo dije lo contrario? Sí, porque está diciendo, yo no le pienso dar la camioneta. Yo dije que las cosas eran mías. Es todo de tu nieta. Yo dije que las cosas eran mías. La camioneta sí, porque no se la querés entregar. Yo dije que todas las cosas son mías. No, no. Yo dije que todas las cosas son mías. No. No, y la camioneta... Bueno, entonces, ¿qué es eso? Pará, pará. ¿La camioneta de quién es? Pero pará, la camioneta... Dos besos, chicos. ¿De quién es la camioneta, Vanessa? La justicia va a decidir y cada uno va a resumir lo que le corresponde. Yo no soy quien. Pará el humilde. Yo soy dueña de mi sueldo y de mis cosas. Perfecto, está clarísimo. Un segundito. Y la pone a tu nombre. Un segundito, Amato, ¿podés repetir? Chau, chicos. Te pregunto si la camioneta está en tu nombre, está en tu nombre, no te preocupes por eso. Lo que digo es, me dice Eliana que... No, chicos, yo no me preocupo. O sea, pero ponen en mi boca... No, no, pero... Puso en mi boca de que yo dije que las cosas eran mías y no de mi... No, 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 no. No, 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 no. Yo dije que la justicia se va a encargar de dividir las cosas que están a nombre de mi hijo con sus hijos. Perfecto. Con la hija o con el hijo. Dicho esto, te aclaro... Dicho esto, te aclaro... Lo que yo diga acá no vale nada. Débora. Fui al programa cuando vino aquí a la tarde y se enteró que el velorio lo terminó pagando elegante. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué tengo que ver yo, chicos? A ver, conmigo no tiene nada que... Chicos, yo no tengo nada que ver. Ustedes me ven que si yo hubiera recibido plata, yo me estaría quejando que sale de mi plata, de mi sueldo, chicos. Pero yo no te estoy acusando de nada, Vanessa. Lo que estoy diciendo es, primero, la camioneta está en nombre tuyo. No, no digo que me están acusando, pero yo le estoy diciendo... Pero para la camioneta está en nombre tuyo. Yo no voy a dejar que hablen lo que no es. Ella quiere decir algo cuando me tenga enfrente que me lo pregunte. Yo no se lo voy a responder por tele, chicas. Vanes, Vanes, tengo una consulta. Yo a ella todos los días la veo cuando dejo a la nene, cuando la voy a buscar. Vanesa, un segundo, vamos a hablar. La llamo y charlamos. Vanesa, tengo una pregunta. ¿Puede ser que esta chica, Eliana, te tenga miedo? Sí. ¿Por qué, chicas? Yo siempre tuve buena relación con ella, ¿no? Bueno, hoy no creo que sea muy amistosa la charla. No, chicos, no, no, no. Bueno, se me ocurre que hay una charla... No, Débora, no, porque yo no tengo nada contra ella, Débora. Ella es la mamá de mi nieta. A ver, entiendan, chicos, yo no tengo nada contra ella. Y yo, si tengo algo que decir, es que yo siempre la ayudé. Vanesa... Yo no voy a decirlo en la tele, porque eso sería charla en cara. Ella dice que no la ayuda a nadie. Bueno, perdón, perdón. Pero, perdón, 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 perdón. Vanesa, pero no me... La nena tiene siete años, Débora, no uno. ¿No decís, Vanesa, que te la llevaste de vacaciones a la niña? Sí. ¿La llevaste de vacaciones a la niña? Sí. ¿Cuántos días se fueron de vacaciones? El fin de semana... No fueron vacaciones. El fin de semana que el domingo 15 de enero fue el cumpleaños de mi hijo. Un día, dos días. Yo no quería estar acá. Siete horas, cuántos días. Con mis hijos organizaron irnos a Entre Ríos. Perfecto. Te fuiste unos días con tu nieta. Obviamente, me preguntamos a ella si la dejaba venir y fui con nosotros. Bueno, ella le compraste todo, la mantuviste. Y ahora me llamó. Claro. Es un verdadero ejemplo de vos dame una mano como abuela. Chicos, yo no le pido nada. Pero, claro, un segundito, Lucas. No, no, no. Está claro, digamos, se llevó a la nieta de vacaciones. Así se hayan sido. Los días. Es un mediodía, no importa, un picnic. Pero vos la llevas, compartís con ella. Es parte de tu familia. A ver, chicos, nos vamos a una plaza y también va. Nos vamos a un cumpleaños y también va. Por supuesto que sí, claro que sí. Mientras la niña esté con nosotros, es mi nieta y va a ser mi nieta toda la vida. Sí, por supuesto, lo quería resaltar. Luis, verá, pero una pregunta. Sí, no, me parece que trato de ordenarme la información que entiendo que es judicial, también emocional. Primero hay que hacer la declaratoria de herederos después del ADN y posteriormente la supuesta división de bienes. Ahora, en lo que estoy con Vanessa, es que una cosa es una donación cuando tengo un terreno a mi nombre y se lo dono a otra persona. Y otra cosa es que en la informalidad de la compra de un bien, si bien en la trazabilidad Vanessa no tenía para comprar un terreno, hay un montón de operaciones donde no está formalmente erradicada. Donde un hijo le compra una casa a una madre, donde luego la justicia, como dice Vanessa, deberá determinar si esa casa y en qué porcentaje debe ir para su... Está en nombre de ella la casa. Por eso es de ella. Te ayudo con este dato. Te ayudo con este dato. Chicos, no es una casa. Porque hay que tener en cuenta... Es un terreno. No es una casa. No es una casa. Es un terreno. Es un terreno. No es una casa. Está bien, Juan. Claro, voy a aclarar esto. Hay que construir, hay que hacer. Es un terreno que mi hijo lo compró, lo terminó de pagar el 24 de mayo. Sí. El 23 de mayo y el 24 tuvo el accidente. A ver, no, 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 no. Bueno, eso es lo que iba... Ese es el comentario que iba a hacer Vanessa, gracias por darme el pie. Primero se trata de un terreno y no de una casa y no es lo mismo. Está bien la aclaración de Vanessa. La segunda cuestión, que es lo que me informan, es un boleto de compraventa, lo que Vanessa tendría a su nombre. No hay una titularidad registral. Una escritura. Claro, no hay una escritura. No se hizo una escritura. Ah, ¿qué diferencia hay? La voluntad de su hijo es esa. Un montón de diferencias. ¿Por qué? Porque esto de común acuerdo se podría deshacer. Es una promesa de escrituración. Es una promesa que hace entre vendedor y comprador para someterse a una escritura traslativa de dominio en el momento en que ambas partes... Ahora, le pregunto algo, doctor. Si la voluntad del que hace la inversión es que sea a nombre de Vanessa. Si es inequívoca. Si el hijo quiso hacer eso es... Cuando no hay... Pero si la propia Vanessa no hace de una cuestión contradictoria. Ella dice, la tengo yo porque mi hijo la quería poner, sabiendo que le iban a venir un montón de quilombos, la puso a nombre mío. Cuando corresponda y que la justicia me pida, se la voy a entregar. Y además se hace cargo de los gastos. Claro. Lo que quiero decir es, Vanessa, vos pensás, Vanessa... Ah, no, pero eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Sí, sí, lo dijimos, Vanessa. Lo estamos diciendo hace rato. Yo te pregunto, vos creés, porque veo que como abuela seguramente cuidás a tu nieta mientras tu nuera trabaja, veo que activamente colaborás, te vas de vacaciones, haces lo mejor que podés. Vos creés que en este momento Eliana está pasando la información y contándole a Débora D'Amato, aprovechando que vos estás en este móvil para hacer presión pidiendo al aire cosas. Porque si te ves todos los días y no hay problema, ¿por qué se lo dice a nuestra compañera y no a vos? ¿Por qué sale ahora acá? Y eso le voy a preguntar ahora, chicos, cuando la veo. Segundo, a mí nadie me presiona, porque si yo algo es lo que perdí, yo no le tengo miedo a nadie, chicos. No, 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 no queda claro. A nadie le tengo miedo. No, a presionar quiero decir a través de la tele, aprovechando que estamos al aire. Yo perdí todo lo que tenía. Yo no le tengo miedo a nadie. A mí nadie me amenaza, a mí nadie me asusta, a mí nadie nada. Yo voy con la verdad y voy a defender a mi hijo siempre, de acá al día que me muera. Lo que digan y lo que hagan es el problema de cada uno. Yo hablo de mí y de lo que yo sé. Si no presionar a través de un programa de televisión. Porque si no yo me estaría prendiendo en un jueguito de... Chicos, yo estoy en las redes con mi emprendimiento de tortas, nada más. Vanessa, digo, más allá de los tiempos de cada uno y del duelo de cada uno, lo digo en general, no lo digo por nadie en particular, antes de empezar a pedir dinero a la madre de un pibe que murió hace menos de un año, entender también que Vanessa, más allá de lo fuerte que parece ser, también está procesando esto y que no se quiere negar a entregar nada. Pero de verdad se están adelantando 20 pueblos. Digo, esperen a que actúe la justicia, esté el ADN, Vanessa no se niega. Pero la justicia puede empezar a actuar y ver... ¿Vos te pensás que a ellos les importa lo que me pasa a mí? ¿Cuáles son los bienes del NOVA antes del ADN? A ver, Vané, ¿por qué decís que a nadie le importa? Pero vos te pensás que a ellos les importa, ¿por qué no les importa, Cari? No les importa, lo único que les importa es qué hay, qué dejó y nada más. Porque yo te puedo asegurar que después que se haga la sucesión y repartan las cosas, mi hijo va a ser un cualquiera. ¿Vos pensás, Vané, que no vas a tener más derecho a tus nietas? ¿Me entendés? ¿Es lo que voy? Que te van a negar de ver a tus nietos. No, sí, porque la nena, sí, eso seguro, porque la nena, si ella agarra el teléfono y me llama y me dice, abuelita, ¿me venís a buscar qué quiere con vos? El vínculo está. Yo no tengo ninguna duda. Pero me entendés, pero ponen, todos ponen, no lo que hay, no lo que usa, no lo que hace. La camioneta de mi hijo se la compró, mi hijo, con su plata y su trabajo. Y yo la voy a usar le guste a quien le guste, porque yo soy la mamá. Totalmente, vos por eso siempre decís que lo vas a defender. No voy a pelear con nadie, no voy a discutir con nadie y yo lo voy a... Mirá, Cari, si hay algo que tenés que tener en claro es que yo lo voy a defender siempre. Está clarísimo, Vanesa. Siempre, porque a mí me corre sangre por las venas. Y yo lo crié a mi hijo y yo sé lo que pasé con mi hijo y yo sé lo que eduqué, ¿me entendés? Y si yo sé que mi hijo estuviera vivo, ¿vos te pensás que alguna de ellas iba a salir a hablar de mí? Ninguna. No. Vanesa. Porque lo primero que era, respeto, porque lo que lo enseñé a mi hijo, respeto. Primero, respeto al dolor que tenés. Entonces, a ninguna le importa si yo sufro, si yo lloro, que no les tiene que importar, ¿eh? Ojo, pero son mamás. Lo único que les digo, que son mamás. Sí, claro que sí. Y yo, esto es lo que me pasó a mí, no les decía absolutamente a nadie.